¡SAMOPETA! ¡Estamos perfectos, salopeta! ¡Qué bien! A ver, métete ahí un momento. Sí, sí, sí. ¡Mira, sapopeta! ¡Qué guapo! Entre el barco y lo que tú cagas, somos inmortales en el Nether. Escúchame, este barco es increíble, de verdad. Sí, sí, es muy buena idea. ¡Mira, hay una cadena ahí! ¿Esto qué es? Hay una cadena aquí. ¡Hostia, ¿esto qué es? Hay como raíles debajo. ¡Hostia! Es una mazmorra subterránea. Vale, para, para, para. Aparca, aparca. Ya, sí, aparca. Espera. Vale, voy, ¿eh? Vale, estamos. ¿Qué es esto? Vale. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. ¡Hay un cofre! ¡Hostia, lo que hay aquí! Llévate el barco. El barco, el barco, es verdad. El barco es importantísimo. No se me quemará, no creo. No tiene sentido, ¿no? No creo. Uf, lo tengo. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Sabopeta, esto es una aventura impresionante, ¿eh? ¡Una bifpa! ¡Una bifpa! ¿Dónde, dónde? Pégale a la mosca. Eh, ¿qué ha soltado? ¡Qué ha soltado carbón luminoso! ¿Qué es esto? Una dungeon del infierno, ¿no? Esto es la otra entrada. Una dungeon debajo de la lava, ¿entiendes? Yo tampoco, yo tampoco. Claro, aquí cuidado con picar donde sea, ¿eh? Como piquemos en algún lado, estamos muertos, ¿eh? ¡Un blaze! Y me ha soltado ahora. Hay un spawner, ¿eh? ¡Ese está cheto, eh! ¿Vale? Voy a comer. Ya me puedo hacer un cofre de leed, ¿no? ¡Uy, cuántas varas de blaze! A que me voy a la stronghold, ¿te imaginas? Vamos a matar unos cuantos más. ¿Qué ha pasado? ¿Huele a coño? Huele a coño ahí dentro. Pues entonces vamos, espérate un momento. Huele a coño aquí dentro. Va a asustar aquí. A tú sí, yo también. A tú sí. Ah, yo sí, yo sí. Pelos. Tiene pelos. Vale, solo hay un camino. ¿Bajamos? No puedes preguntar y sin que haberte contestado, bajar. Así soy yo, Sabobeta. Así soy yo, así soy yo. Me gusta, me gusta. ¿Esto qué es? ¡Mirad los colorines! Esto es una cosa muy preciada en mi mundo. ¿Ah, sí? No me lo he inventado. ¿Dónde...? ¡Hostia, cuidado! ¡Mátalo! Se ha convertido en culo. ¿Cómo? Arriba. Vale, un segundillo. Creo que hay que subir, eh. Sabobeta, hay que subir. ¡Aquí, aquí! Este es el mineral más preciado, yo creo, ¿no? Por encima del diamante. Esto es en la nederita. Eh, mierda. Necesitamos diamante, creo, para picarla, ¿no? No, esto se pica explotándolo. Esto hay que explotarlo. Solo con explosiones se consigue. O con diamante. No tengo, eh. Yo tampoco. ¡Qué putada! No se puede fabricar con algo de aquí. No creo que haya algo aquí parecido al diamante. Yo es que me he dejado el pico en casa porque creía que aquí no me hacía falta, ¿sabes? A ver, en realidad, poniendo una cama, explotando, ¿sabes? He puesto ya todas las camas allí, eh. No, tenías otra, ¿no te acuerdas? Que me has dicho antes que tenías otra. Es verdad, es verdad. A ver, déjame buscar. Si la tienes ahí la cama, tío, ponla. ¿La he encontrado? Ah, mira, la he encontrado. Sí, justo la he encontrado. Vaya, vaya. Vale, pues tenemos que hacer... Vale, esto tiene que ser controlado, esa bopeta. Hay que ponerlo y... ¡Para, para, para! No le des, no le des, cabrón. Pero bueno, no le voy a dar, hombre. No sería yo esa clase de persona. Vale. Eh... ¿Quién le da? Le doy yo, ¿vale? ¡Hostia! Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué ha pasado, sapopeta? Sapopeta, me cago en los muertos. Sapopeta, mira para arriba. Oló, oló. Sapopeta. ¿Qué? Mira el bloque, sapopeta. Ah. Claro. Necesitas algo más potente. Sí, hace falta diamante. Y hay otro aquí. Mira. Bueno, por lo menos has descubierto dos. Siéntate estos coordenados. Hay que marcarlo, hay que marcarlo. Vale, lo he marcado, lo he marcado. Vale. Vamos a seguir por donde estábamos yendo, ¿no? Que era por aquí delante. A ver qué descubrimos. Vale, sapopeta podría hacer una maniobra impresionante. Te comento. Me matas. Pillo la llave. Me matas, aparezco en mi casa. Pillo mi pico de diamante y con la llave me vengo aquí y picamos esto. Ah, mira. No es mala idea. Pero... Los niveles, lo malo es los niveles. No, mira, sapopeta. Necesitamos salir del infierno. Es que no sé si eres consciente de que no podemos salir de aquí como no consigamos, ¿sabes? O sea, vamos al portal. Vale. Vamos a salir de aquí. Ese es nuestro objetivo. Necesitamos salir. ¿Esto qué es? Black Opal. ¿Qué es esto? Un anillo. Vamos. Vamos. ¿Cómo salimos de aquí? Eh... Podemos picar hacia arriba e intentar salir. ¿Tú te habías marcado las coordenadas del portal de Lolito? ¡Hostia! ¡Corre! 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 ¡Baja! 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 Tranquilo, tranquilo. Vuelve. Ah, claro. Escúchame. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo coño vamos a ir para arriba si esta dungeon está en papadita de lava? Me cago en la puta. En papadita de lava. Eh... Hay que encontrar... Claro. Vale. Pues mira, 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 mira. Por aquí, por aquí. Por aquí hemos caído. Voy, 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 voy. Por... Au. Hay que subir por aquí. Mira, los blaze. Tenemos que escuchar a los blaze. ¡Hostia! ¡Berruga, verruga, verruga! ¿Berruga? ¿Qué es esto? ¡Hala, ala, ala! ¡Un cofre! No hay nada, en verdad. Sapopeta, esto es una mierda. Hay una cerveza. Entonces no es tan mierda. Sapopeta, hay que escuchar a los blaze. Y tenemos que ir donde los blaze, porque ya es donde hemos empezado. Madre mía, estamos jodidos. Estamos jodidos, pero bien, eh. Porque ni tú, con tus poderes todopoderosos, puedes volver, ¿no? No. Vale. ¡Jodime! Subimos aquí. Ven. Subimos un nivel aquí. Por aquí, mira. Parece una salida esto, ¿no? Vale. No, pero más por aquí, mira. No, no, no. Esos son las verrugas. Mira. Esa apopeta no me puedo creer, de verdad. Vamos al contrario, vamos al contrario. Tira vaya mal fondo. Cubo, cubo. ¿Cubo dónde? Ahí, para hacer un puente. Ahí, ahí. Mierda, me he caído. Soy gilipollas. Mierda, me he caído. Soy gilipollas. Subimos por aquí, mira. No, ¿qué hay? Pues te va a caer la lava. No, aquí no hay lava. Seguro. ¿Ves? ¿Cómo no? ¿No? Sí, hay, sí, hay, sí, hay, sí, hay, sí, hay, sí, hay. Ciñete, ciñete a mi estrategia. Yo te sigo a ti, ¿vale? Yo te sigo. Dame un peine, digo un pico. Gracias. ¡Sapopeta! 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 ¿Qué haces? ¡Cuidao! ¡Cuidao! ¿Estás bien? Ay, gracias a mi caca. Estás bien. Vale, estamos justo debajo de la lava porque gotea todo. Vale, pues es este nivel. Simplemente hay que buscar... Simplemente hay que buscar la salida. Aquí no es. Hermano, qué guapo está el infierno así, ¿eh? Con tantos mods y tal. Da toda la sensación de aventura, tío. Sapopeta, una pregunta. ¿Tu mierda no te hacía inmune al fuego? No, eso fue un ritual. Ah. El de Sapopeta sacude. Vale. Vale. Hostia, hostia, hostia. ¿Cómo salimos de aquí, tío? Madre mía. Aquí, aquí. ¿Y si hacemos el ritual? No, no se puede. Claro, tiene cooldown, ¿no? Tiene cooldown. ¡Pero Sapopeta no hay que gotear! Fuera, fuera. Fuera. A la aventura. Por aquí. Sapopeta, ¿voy a volver alguna vez a ver a mi familia? Bueno. ¿Volveré a ver mi chiringuito? Seguro que sí. Ostras. Blaze, Blaze, Blaze. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Estamos bien. Romper mes esto! Casi me he dado un hit tu Sapopeta. Vale. Estamos bien. Estamos hecho una mierda. Aquí no hay nada. Mira, pero aquí no hay lava. Sí que hay. Gotea, gotea todo el rato, eh. Estoy que goteo. Creo que este es el fin, eh, Sapopetas. Nos quedamos aquí para siempre, eh. Mira, por aquí subes. Zapopeta, es que esto no tiene pinta de salida Claro, pero es que esto es la salida ya Si fuésemos inmunes al fuego podríamos nadar y salir Vale, puedo intentar arriesgarme Vale, quédate aquí Y lo que voy a hacer es Primero cagar mucho Vale, caga Vale Uf, me ha entrado hambre Toma, apártate de aquí Voy a hacer una cosa Si muero, reza No, 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 no vas a morir Zapopeta, no me digas eso Que a ti ti se muera me suda la polla, que tú te mueras no Yo soy Zapopeta en Joyer Voy a intentar ir por el barco Lo voy a dejar muy cerca Y cuando venga, solo vas a tener que subir y clicar ¿Clicar qué es? Es un refrán que tenemos en nuestra Esa es la palabra que usamos en nuestro planeta Vale, vale Simplemente subiste al barco Claro, sí Tengo yo el barco, eh, Zapopeta Zapopeta, que me quemo Zapopeta, hijo de puta Tienes el barco, es verdad Claro Toma, te lo doy Zapopeta, Zapopeta La puta lava lo que baja Escúchame, estamos atrapados Esto es la polla, tío Todo por hacerme el chulo y tirar el mechero, tío Zapopeta, tiene que haber Tiene que haber forma Mira, Zapopeta Si abrimos todo Ponemos el barco en el inicio de ese río Que se acaba de crear de lava Y nadamos hacia arriba Salimos, ¿no? Claro, claro, claro ¿Me entiendes? Escúchame Sí Yo navego Yo navego Y tú rompes bloques Y subimos Flotando No sé yo Me estoy rayando Bueno, si comes mi caca Todo el rato No te va a pasar nada Yo creo ¿Seguro? Mira, vamos a hacer la prueba Sí, seguro Mi caca es la salvación Es verdad Hay que comer mierda No te ofendas Pero eres literalmente un come mierda Zapopeta Vale, cuidado, cuidado No, estoy aquí en el límite ¡Sapopeta! Cuidado, cuidado ¡Sapopeta! ¡Me la has comido de cara! ¡Sapopeta! ¡Sapopeta! Hostia, qué puta liada 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 Hostia, qué puta liada